Yo creo que lo que dice el juego es lo siguiente. Bueno, pues como están en X rupos, pues bueno, según más lejos este euro del otro, pues le damos mejores objetos al que esté delante del otro rupo y cosas así, porque es que entonces no lo entiendo. Como que vayas cuarto, te toca un champiñón y al delante le toca tres champiñones. Ya, yo no lo sé, es muy raro. Sí, es que a lo mejor el decimo primero le toca un champiñón y al que va delante le toca tres champiñones. Y delante todos tres champiñones, si no se puede. Ahí, se te corta Matías aquí un poco. Aparte de que como bien, tío. No, no es yo. Vuelve a unirte Matías a la llamada, a ver si te va mejor. Porque se te corta. La llamada la hice. Ah, la hice yo. ¿Se volvió a caer? No. Ahora, ahora. Ha salido a entrado. Ah, vale. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo el otro día que la estrella aquí no corría nada? Porque es que es verdad, que la estrella iba a pasamento. Y más si te tocó la estrella y delante tres champiñones. Pero es que es cierto, joder. Con la estrella en Mario Kart Wii corrías bastante. Es que aquí tener la estrella es absurdo. Que no me empujes. Mira, lleva el francés la misma combinación que yo. Lo único bueno que tiene la estrella aquí es que te protege y ya está. Sí, y que puedes atajar. Sí. Y que si te toca uno luego y te empuja contra ti, le jodes. Claro. Joder. Bueno, sigo primero, gente. Vamos a ver. Buen, hombre. Cuidado. Voy, 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 voy. Sexto. Lo subí un poquito raro. Venga, en serio, tío. Calamar, séptimo y el delante tres champiñones. Uy, me ha alejado bastante, eh. Estoy viendo el mapa, en el Gamepad. Me ha alejado... No pesa que tanto. Ahí voy con mi corona de rey. ¿Eh? ¿Ha visto? No, puto calamar. El calamar es súper efectivo, es que no se ve una mierda. No es que no veas, es que encima derrapas peor. Pero derrapas peor porque te lo hace así el calamar. Sí, sí. Ah, vale. Ah, pues está bien. Es como si tú me deshacieras aceite en las ruedas. Aceite en las ruedas, claro, claro, es verdad. Vamos a decir que es que es por fin cuando los creadores se han dado cuenta que el calamar es un objeto inútil y lo han dado utilidad. Sí, vamos a joder con los creadores. Otro calamar, tío. Me hace una paellita. Sí, sí. Ahí está, primero, primero. Sí, sí. ¿Segundo? Vale, segundo. Venga, vamos a tomar por ti. Te voy a agradecer la segunda posición, hacer champiñones y hacer el atajo bien. Joder, ese atajo yo a veces me pego unas hostias impresionantes. Lo mejor es darle al botón de derrape mientras usas el champiñón, porque entonces giras y entonces lo haces bien. Claro. Si no te mete muy adelante, ¿verdad? Te mete mucha velocidad y te pegas. Sí. Pero lo que detalle es que está chulo, o sea, cuando usas el champiñón se quema la carretera. De verdad, de verdad, de verdad. O si usas moto, el champiñón hace el caballito. Aunque igual, mi cosa favorita será aterrizar en dos ruedas, con las dos ruedas tráceras con un car y usar el champiñón, porque entonces te quedas así. Te quedas un rato como levantado. Claro, te quedas ahí. Otra vez. A ver esta pista, tío. Qué pesados. Mira, franceses, alemanes, mexicano, México, Noruega, Ecuador. Si yo veo por ahí a un player, ¿quién será? ¿Player qué? ¿CPU? No. A ver, puede haber dos tipos. Sí, porque ahora me salí para coger a Ghost. Y ahora me pone como player. Ah, vale. No te dejan. No sé si te sales, te pones player. Pero, por ejemplo, el player francés, eso es alguien que se ha puesto en mí. Player. Pues eso que estará su cuentano. No, 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 me caí tonta. Qué putada, lo bien que iba primero a hacer un rebufo, tío. Me voy al último, ¿eh? Y me voy al último, no me lo creo. Joder, mejor mi player francés. No, puto plátano, tío. No, bomba, ¿qué es esto, por Dios? Ah, no, 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 no. Me han coincido. Era bomba de Matías. Era bomba de Matías. Ah, vale, vale. Pues... No, debo en plan, directo a Joaquín. ¿Tú sabes a mí lo que me ha jodido ahora? El maldito chón cadenas y que justo el de atrás lleva a ese aguardín y me sacase del escenario. No, no, tío. Pero bueno, Dios mío, bombas. Venga, ya. Que potra tengo, que potra tengo Te has salvado Si Y mi cuarto Azul va para delante eh Si, lo hace yo Primero, primero, primero Primero Te has legado Piñones Mierda Joputa del galdo de la burguesa Voy a quedar segundo gracias al gacho de la hamburguesa Me he comido dos plátanos Y me ha adelantado uno Ah, séptimo, tío, que mierda Segundo Primero, a ver qué va primero Ah, mira, ya tengo más de 6.000 puntos Anda, mira Catán Otro español Alemán Catán Ah, me pareció la bandera española El de abajo soy yo Que soy el español De arriba más alemán Ah, vale, vale O eso O eso ha sido bug del juego No, no No lo sé Ahora te lo digo A ver cuando lo vea otra vez A ver, a ver, a ver, a ver Deja de hablar con el primero Deja de hablar con el primero Se pone Mimi Hablas Moncatán ¿Quién? En Mimi En mi pantalla ¿Ah, sí? Esto está chico Ah, vale, sí Y tú Vale Me recuerda Me recuerda a la plaza mí de la Wii Que de repente podías ver uno que se queda dormido Otro que empieza a hablar con otro Joder Ya animado está esto En la plaza Vamos a ver La plaza mí de la Wii Uno Mierda Joder, tío Ya van... Se ponen la puta verde en el culo Y ya Te rozas Y hala Sí La verdad es que tienes una cara de Por favor no te chocen los... Cuidado Se frenen, ¿no? Joder Voy último Como no... Madre Madre Que lo parió El puto box Te he visto Te he visto desaparecer delante mía, Matías Sí Pues me ha aplastado el box De repente iba delante mía De repente Te he dejado de ver No, tío Por soltar la roja No te la has soltado, ¿lo ves? Suelto la roja Me crujen Joder No, otra roja, tío Hay un tío que tropea rojas detrás, tío Sí, encima franceses Me encima franceses Va, otra roja Rayo Venga Joder, macho Venga, hombre No me lo creo ¿Qué pasó? Por la esquina Joder, macho Me caí por la esquina de la... La esquina Del borde Este de... Ah, sí, sí, sí Eso me pasa a mí a veces también Por apurar mucho la trazada Sí Sí, la cosa es que se queda... Pequeño Y por eso me caí Joder Aquí van... Joder, tío Llevan... Madre mía Rojas Olas de fuego Y llevo protección Nooo, mierda Me voy... Nooo Nooo Joder, con la bola de las cojones Nooo Qué joder, tío Cómo me han podido dar y con la roja Venga, hombre Venga, a la madre Qué puta locura es este juego, tío Va azul Te ha chocado por poco, ¿no? No No Espero que sea el francés, el que va el primero Le cruja bien Sí, player francés El que me ha dado con rojas Un champiñón de seis Pero iros al pelo, tío Joder, macho Un calamar de noveno Toca con las narices Nooo Cuarto Es un tercero, cuarto, cuarto Increíble Un poquito calamar Me ha pasado Me ha pasado uno con dorada Justo en la meta Nos está ganando un tío de 1.100 puntos Por favor Qué hijo de perra No, no, eso es uno que se ha metido a posta Con esa puntuación Y con ese mini para crujirnos a todos O uno que esté jugando el segundo jugador Que no puede pasar Por eso, aleatorio No me gustan ninguna de las que están ahí Disco estadio Disco estadio Disco estadio Ah, eso no me gusta Vale En parte, me hace gracia otra gracia Que son las frecuencias de los circuitos Hay algún circuito que no lo ves casi Y hay otros que los ves todo el rato Ya O sea Pues por ejemplo Para tener un circuito Yo qué sé Parque acuático ¿Lo veis cuantas? ¿Una década tres veces? Ya Arrancó los otros cuartos de lo mismo Y hay otros como Disco estadio Cumbre Wario Sendas arcoiris Pista real Que salen casi todo el rato O jungla de que Sí, saben mucho No 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 O aleatorio O aleatorio País Dejándome motor en el circuito en el series de los... Joder, tío, me han empotrado con la pared. Joder. Mi Mac pegado con el firehopping, ¿eh? Joder, el firehopping, me dieron una cosa por detrás que salí hostiao. Sí, te he visto, te he visto. Aquí, por ejemplo, otra cosa que le han mandado más arriba son los rebufos, o sea... Y los otros con los rebufos están menos rápidos y en cambio es un rebufo y puedes adelantar a 3 o 4 fácilmente. Sí, coge mucha velocidad con el rebufo. Es como un encrozo, básicamente. Es como un encer. ¿Como en él? Pero lo normal no es coger tanto rebufo, por favor, o sea... Y encima, una de las cosas que han hecho en los otros juegos, los de la CPU, que era buscar rebufo, en este juego te lo cogen, en un momento. Cierto. Me va a lanzar la roja ese cabronazo. Me la va a lanzar, me la va a lanzar. No me la lances, tío. ¿Y tío se la dio con roja por detrás? Tengo a uno, pero no sé si se la habrán quitado o qué. Se la han quitado porque... A ver, tengo yo roja. Lo tengo a ti delante, Álex. Espérate. A ver si te pasa el francés. No, ahora, te la voy a quitar, mira, te la voy a quitar al francés. Ya te la he quitado. No, se me ha quedado bloqueado el mando. No sé qué ha pasado. Joder, de tercero a diez porque se han quedado bloqueado el mando. Joder, macho. No me lo creo. Cuidado con las verdes. Ala, venga, venga. Me la puta cae. Manda. Tengo una suerte para que me den a milas. Cuidado. Es que las verdes en este juego son... Joder, otra vez me caigo ahí. No sé qué me pasa ahí, pero me caigo siempre. Azul, azul. Me cago en las rojas. Tío, cómo explicártelo. Le han dado un azul al primero, le han pegado con el azul. Y justo me vi una roja y me pega. Joder, qué puta la tía. Qué puta la tía. Y mirad al minima, papi, ya que el tercero tenía champiñones, eh. Champiñones. Uy, Joel. En España hay uno que se llama, ¿no? Joel, que es un pro, eh. Cuidado. No será el mismo. Joel, no sé quién es. Puede ser. Pero cuidaos que es un pro... A lo que no es, no es. No creo que sé. Sí, se dio esta parte. Pues iba muy bien. Es de Estados Unidos, eh. Yo iba de puta madre hasta que no sé qué pasó en una curva, se me quedó el mando bloqueado. Es que está sin batería un poco. Corre rápido. No, abuso el mando a Wii U Pro. Que bueno, la verdad es que le cargué hace tres meses y yo no lo había vuelto a cargar, o sea que... Dura bastante, es una pasada. Sí, sí, dura muchísimo. Es una de las cosas que la gente más aplaude al Wii U Pro Controller que dura tanto la batería. O sea... Dura muchísimo. Muchísimo. Bueno, también lo pongo a cargar. Uno... Joder, dejar de empujarme. Venga. Venga. No me lo creo, tío. Cuidado con los franceses. Tengo roja, voy detrás de ti. ¿Entra mía? Sí. Espera, a ver si le puedo pasar al francés-islandiño. No puedo el maestro. ¡Hala, venga! No me sale. Service. Igual. Ah, no. El candidato ideal pasó. ¿Sí? Vale, mejor. No, 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 digo porque se me había puesto otro Wario. No tú, otro. Me había adelantado. Sí, es que hay otro que va con la misma combinación. Sí, sí, pero sabía que no eras tú porque básicamente tú estás delante mío. Ah, le hice el rebuff al primero, qué bueno. Me puse primero. Vamos. No, roja no. No, roja no, cabrones. Es el segundo el que le quería lanzar a la roja. Ah, vale, vale. Es que he visto ahí el simbolito, tío, me cago vivo. Ya. Eso lo hace para joder. Claro, ves el símbolo y dices, ya está. ¿Quién viene dos, tú, Alex? Yo voy tercero. ¿Qué es esto? Joder, macho. ¡Azul! No, azul no, tío. Y ahora no sé por qué, pero todo el mundo me ha adelantado. No, me ha adelantado. No, no, que... Chaval, azul, me han dado con el boom, me dan con verde, con roja, en fin. Hostia. Hostia, colega, que voy 11. Voy 11, de 1 a 11, en una curva. Voy el sexto y va el segundo, el tercero por ahí. Manda un tío con una roja. Dios sabe lo que pasa. Ahí le daré. ¡Zasca! Joder, macho. Un champiñón de 7. Hostia, qué mal, tío. Al manda con el boomer otra vez. Me dan un champiñón de 7. Qué sé esto, tío. Qué vergüenza. Un champiñón de 9. Anda, que... Es mejor eso que un calamar, eh. No sé qué te diga. Venga, quinto. Quinto. Increíble, cuando veáis esta carrera... Madre mía. Y a mí, ¿qué? Que manda con rojo. Y porque no iba la gente de la juta, me ha mandado para atrás. Y encima el cabrón de detrás tenía tres pies rojas. Me han crujido, pero bien. Con la azulesa. Se ha conectado una española. ¿Ah, sí? Sí. Ah, a lo mejor. ¿Y cómo lo sabes tú, eso? Porque si tocas en la pantalla alguien pate, se parecen los nombres. Ah, vale. Ah, sí. Es verdad. Mola. Hace Paula. Otra española. Ay, de verdad. Esto y el FIFA te quita años de vida. Ha sonado algo. Ah, que se ha caído... Matías, ¿no? De la llamada. No, no, no. Estoy de aquí. ¿No? Ah, no. Matías sigue. Ah, pues entonces no sé qué llega. Sonó algo. Sonó algo. Ah, mío, otra gallega. Otra colega tuya. Nunca he encontrado con ideas respecto de yo y un amigo que solemos jugar juntos, pero en local. Uno. Y el otro puede ser el que ha venido aquí, eh. O sea... O sea... Primero en el vozín. Vámonos. Dos manadas y... Venga hombre Cuidado con el Mario Cuidado Lo curioso es lo que la gente puede hacer con un boomerang Luego te toca hacer nada Ya Bueno sigo uno Hasta que me lanzen el azul otra vez El segundo tiene champiñón Vale Hay que mirar el puto gamepad para verlo Si te llevan los demás Es como la 3DS Si no se tiene champiñón Si se cuento eso yo Claro es que yo nunca jugaba a 3DS Yo pasaba de Mario Kart Wii a este ni al 7 3DS 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 De la DS también cuenta Carrera épica venga Vamos Vamos Y el de DS está totalmente recomendable Porque tiene un modo de misiones Ah si Si Y su misiones estilo pues cruza la meta antes que no se que O hace esto o hace lo otro Enigma ¿Quieres quedar primero? Si porque no te quedas la full Porque tengo una épica detrás No no tengo 3 Tengo otro rojo Y vas tu 2 Vas tu 2 Si Yo voy 9 Pero tu vas con Mario ahora No va El de va a bouse No me lo creo es ti Puto Ah vale Vamos 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 Que no veo Que no veo Oh Mierda Mierda No Joder Mierda Corre Corre que viene uno corriendo Dale Tío Hazte grande Hazte grande ya Pero por qué tal Tanto hacerse grande Ah que jodido Se ha pegado con mi verde detrás Que os aguante Que buena Se ha pegado con mi verde Voy detrás de Matías Cuarto Sexto Y él tiene una suerte Séptimo Vale cuido Oye una cosa Una cosa Yo he visto a Morton Todo el rato pegando Yo no he visto ni adelantarme Y he quedado atrás de Morton Digo de Morton De Roy No de Morton Roy Y la española que estaba No estaba en la clasificación ¿No? Sí No la he visto Sí Delante mío Delante mío Delante mío Que es lo que estoy diciendo Que esa le he pegado Le he estado viendo otro rato En un sitio Caerse, caerse, caerse Y de repente aparece delante mío En la clasificación Arriba Lag Se leye una explicación Y esa es lag Sí, terrible lag Pero del bueno, ¿eh? A ver Así sí, sí que sigue dentro Y además el de DS Te puedes hacer con el fácil Es un juego bastante popular Porque es de los mejores juegos del DS que ha vendido Y está genial el de la DS Vale, cara, Nintendo DS Sí, lo único que no te acostumbrares es a jugar con cruceta Probablemente Ah, bueno, claro La cruceta Y ahí se derrapa Y ahí no haces mini turbo dejándose No tienes que hacer izquierda, derecha Izquierda, derecha Ah, vale, vale Pero mira, fue el segundo juego que tuve con la DS Y de los que más he jugado Entre todas cosas Tienes modo batalla clásico O sea, estilo Reventa globos Sí Desde toda la vida Puedes jugar tú solo el modo batalla este, por cierto Por lo cual está genial Y ahí empiezas con un globo Y los tienes que hinchar Soplando O apretando al SELEC Si le apretas al SELEC es más lento Que obviamente soplando Tarda más, ¿no? Sí Y luego los circuitos son bastante recordables La mayoría De los nuevos O sea Pues por ejemplo Te quedarás sin probar Que ese pinball gualuigi Que ese es un gran abrasido Que tiene una fama enorme ¿Cómo se llama? Pinball gualuigi Ay, pues no me suena Voy dos Joder, no veo También tienes A ver Bueno, Wario está de aquí Mira, pues la música de primer Wario Es el mismo que de Estadio Wario Ah, es la misma La misma Y es súper buena De hecho De hecho Si a Leolel es más bros De hecho Leolel Brawl Está como Música Remix Pero es la musiquilla Oye, habéis visto que en el Por cierto ¿Qué te voy a decir? Antes se me olvidé Ahí en el récord mundial de esta pista Van por debajo del dinosaurio Del bicho ese No van por encima Quizás será porque Los otros estarán A perder más velocidad O algo así Azul Azul No, tío Cuidado que el del que tienes adelante Tiene planta Sí, pero le he dado con roja Que llevo dos más Joder, pues la planta El otro día me hizo ganar la carrera Porque como te sirve de escudo frontal Si te aparecen 5.000 tíos por delante No, 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 no ¿Qué pasó? Me has dado con un rojo No, se la lancé a alguno que está delante de mí Un americano Pero me ha llegado un rojo a mí ¿Ha llegado a ti? Pues te habrá dejado de ver la carrera Cómo me ha pasado un Mario que va en plateado Y justo se la lancé Venga, tira, tira No, roja no Roja no No, en la meta no Hijos de perra No, 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 no No puede ser, chaval No puede ser De segundo a siete Viendo la meta Viendo la meta Es que la tiene adelante Viéndola Me encanta este juego Manda con dos rojas Hay en la misma puerta la meta Bueno, la última Que tengo que editar Y tengo que cargar el mando